A ver Ahí viene Tilo Todo lo que hay aquí es muy valioso, no importa un bledo Que seáis unos criosos, vamos a dar vuestro merecido Vaya Aquí son todos muy chulitos y muy valientes Y no hacen más que llevarnos críos y se van a comer los mocos Vale Venga, a ver si me ayuda Tilo Perfecto Ah, a sacar Raichu Vale Venga A ver Venga, voy a ir yo por este Ostras, que bueno Tilo Venga, a ver yo Vale, está bien, genial Buah, esta ha sido súper fácil Perfecto Pues nada, se siente, se siente Uy, que cara de pena poner las chicas, por Dios Si me van a dar pena de verdad y todo Bueno Vaya Jolín Vaya por Dios Bueno, vamos a cotillar a ver que tienen por aquí Quita a ti, quita a ti, lo déjame ver Vale Que está mandón Bueno, aquí tenemos un ordenador Ultraente Vale Bueno O sea, que la quieren liar Pero parda Bueno, pero esto ya lo sabíamos más o menos, ¿no? Ya está A ver, que aquí hay un libro Sí Vale Jolín Pobrecillo Me da pena Porque creo que le van a hacer Le quieren hacer algo malo Pero bueno Le intentaremos ayudar Vaya Puf Me da un mal rollo Este Jolín A ver si no nos ha dejado entrar Allí por algo Otra vez con él Bueno Bueno, pues yo lo siento ¿Vale? Pero me voy a intentar meter aquí Vale Además había entrenadores, ¿no? Que no Ah, no No están A ver el libro Sí Sí, por favor Vaya Mejor ninguno Vale, mira Restaurar todo Genial Ocultación de pruebas Esto suena interesante No, no, no Un miembro de familia De mi superior Ha logrado escapar De fruto de mis investigaciones Ha decidido Un informe El trazo de un incidente Vaya Vale Salir Bueno, pero vamos a continuar Ya a ver Este vídeo Si se hace muy largo Pues lo Seguramente Lo dividiré Y bueno Tenemos que volver Al ascensor Se han ido Todos ¿Me han dejado Sola? Pero bueno ¿Qué? Vaya Nos vais a secuestrar Bueno Pues ahora sí que se pone Esto chungo Vale A ver A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Fuu Es que los ataques Que tengo Contra este Vale Vale Entre los dos Nos lo cargamos Creo yo Si Ahora me da El otro Vale Oh Ostras Que se ha cargado Vale Que bonito A este no sé Con cuál le puedo Hacer daño A ver Poquito A ver Vale Vale Perfecto Bueno Pues ya les hemos ganado Vale Defensa Bueno A ver La verdad es que hay un mosqueo Bastante interesante Pues no sé Apartado en el medio Bueno A ver Mil gracias Anita Y a ti también Primarina No hay combate Que se resista Vale Eso pobrecillo Es muy chaval Sira A ver Jolín Es que me está dando Todo un mal rollo Lo sabía Este tenía que trabajar Aquí o algo Pues no Está cerrada Que hacemos La tiramos Venga Vamos a intentar Ir para allí Perdonad Por guardar Tantas veces Pero Bueno Si notáis Que hay cortes Vale Los cortes Es por eso Porque se me Se me Apaga directamente Payaso A ver Ya 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 ¿Qué hacemos? Le pegamos una paliza Y se la quitamos Vale Ostras, este va a ser un combate épico A ver Vengamos Mazmar, el Estrabu Ay Pues no se si le va a hacer yo mucho Golbat Bueno Que sea lo que tenga que ser Venga, vamos a darle a este pistola de agua Mira que pone que es super eficaz Que han hecho Vale Bueno, ahora yo lo remato Vale Vale Bueno Vale Ahí, ahí, subiendo el nivel Jolines Venga, vamos a intentarlo ¡Iy! ¡Qué daño! Nada Colmillo Ven Venga Perfecto Ya está Ya está Nivel 45 Vale A ver Yo le voy a usar Se suma En un tránsito Puedo cualquier cambio Que haya el carácter No Vale Venga Que aquí vamos a tener que hacer Muchas batallas Me parece a mí Venga Ahora estos dos Pues si a ti te han te vencido antes Payaso ¿Qué estás contando? Venga Venga Pues nada Ahora contra estos Hay que ver Cómo está la cosa Qué chungo Qué chungo ¡Para! Qué montón de ¿Qué me estás contando? ¿No? Dios mío De aquí no salimos Jolines A ver Tilo No es que no confíe en ti ¿Vale? Pero es que Vale No confío Esto es muy eficaz Bueno A ver ¿Qué podemos hacer? Nada No le echo mucho Vale Vale Se vuelven a poner Bueno Uno menos Ya se lo quedan Ya se lo quedan cinco Ahora por el otro Que por cierto No me acuerdo Cómo se llama este Oh Dios Que lo ha dormido Ahora vamos a intentar Con fuerza Luna Y no le echo Casi nada Y yo Vale Bien Nos hemos cargado Ya dos Venga Pues que sigan sacando Ahora que sí Porque no me lo dices Después Jolín Despiértate Reichu Oh no Esto otra vez A ver A este Que le echo antes Que le echo antes Que no le echo mucho Me parece que le había echado Fuerza lunar A ver Pero había necesitado Varios ataques Oh no Que me va a dormir No Vale No me ha hecho nada Y Vale Lo que esperaba A ver Ahora se supone Que tendría que debilitarlo ¿No? Ay que bien Que se ha despertado Bueno No le echo mucho Pero algo es algo Venga Tú evita 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 y ataca Con ganas Vale Tres Ahora sigue sacando Un pez Fuerza lunar También A ver Reichu Ay Ostras Que se lo ha cargado Vale Es fuerte De narices Y yo tal Me lo he cargado Ahí Bueno Cuatro Ya están Todos Ay que bien Pues perfecto ¿No? Venga Vamos Por fin Que feo Eres macho Es feo De narices Pero no me acabo De fiar Jolín Ay no soporto A los críos Y yo no te soporto A ti Vale Guarda 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 Muy bien Venga Vamos para allí Y vamos a ver A la petardilla Esta Oh no Más del Teen School Oh no Otra vez Guzman Hasta aquí Debe de haber Unos chorro Cientos Tipos Del Teen Es cool ¿No? Pues si Jolín Que fuerte O sea Acá tengo que Tengo que luchar Con todos Estos Si O por lo menos Por muchos Bueno No pasa nada Venga Vamos a pasar Como una valiente Que soy A ver ¿Qué me vas a sacar tú? Un Golbar Ostras No he curado Primarina Bueno Pobrecito Ya lo curaré Ah Si está bien A ver Pistola de agua Venga Le damos Otro baño Eh No te cedes Que tengo Trece niveles Más que tú Y ahí Vale Uno menos Jolín Que chungo Todo Vale ¿Cuál Envite Envite El Pokémon Secure Llamas Y carga Contra el objetivo Aunque él también Recibe daño Puede quemar Ostras Alta llama Es que si recibo Ya Pero es que Mía potencia 120 80 Y te lo Carga No sé Qué hacer Pues Quito Nitrocarga Lo voy a cambiar Por nitrocarga Vale Así No, nada Tira Para allí Hijo Lin Qué capítulos Dios mío Qué tensión Estoy pasando En todos Ya como paso Por delante De este imbécil Sin que me vea Sí Me ha visto A la tira Es que hay muchos ¿Me puedo huir? Es que me apetece Luchar Que mucho Que sí Que sí A ver Venga Raticate A ver Venga Venga Esto va más lento Fuerza lunar Vale Ahí está Pues nada Otro Menos Y creo Que me quedaba Había otro más ¿No? Yo de sobrada Si sois vosotros Espabilado Me dice Que yo voy de sobrada El listo Este Venga Este Quien los ha Jipeado Pasa de mí Ay que bien Pues nada Mejor Madre mía Pero yo sé Que soy fuerte Que le ha ganado Y todo Que sí Jolín Cambia de estrofa Bueno Ahora pues nada Venga Majo A ver Tanta cañita Que me vas a meter Empieza Cuatro Me va a sacar Jolines Ay Dios Es enorme A ver Vamos A ver Fuerza lunar Tu evita Ataque Bonita Evita Y dale Bien fuerte Vale Lo retira Más que da Ahí estamos La verdad Es que se está portando Primerina Como un campeón Venga Vamos a darle Este Oh Ostras Vale No sé Si sacar A otro O Isopor Sigo con ella Venga Venga Ya solamente Le queda Un ataque Y lo Debilitamos También Ostras Nada Me tengo Que curar Vale Bueno Puedo cambiar Ahora Variados Vamos Vamos a cambiar A ver Que confío En ti Si es que me hace caso La verdad es que no confío Mucho Y bien Venga Vamos a darle Lanza Que más Si me hace caso Oh Así da gusto Y queda Uno Me parece Vale No Sigo Con Él Le haré Algo Ahora Lanzaría Más Vale Perfecto Ay Me lo he cargado Oh Debe estar Que rabia Vale Perfecto 55 Ojal Osado A ver Pliega Sus alas Y ataca Con un vuelo Rasante El Pokémon Que usa Te resulta Seriamente Dañado Jolín Es que Si voy a salir Dañada No Esto no lo quito Ni de broma Clicoteo Este me gusta Bastante Esparquito Cambio por picoteo Dios Que he hecho Bueno Bueno Ya me creo Una chica Que te ha ganado Y te ha dado Una paliza Dos veces Listo Vamos a perder Vale Eso es lo que Quería hacer Bueno Chicos Pues habrá Que ir entrando Vamos a empezar Por eso Y también El medallito Que hay A ver Os voy a enseñar Los códigos Para que los Siga Esparqué Me he Ya me he Ya me he Lo puedo Le pido Los códigos De Un Un Un